En la cuarentena obligatoria, ya no escuché ni vi que hayan puesto. ¿Hay que bañarse todos los días o como miércoles? ¿No sabés? ¡Jale! ¿Cómo no te vas a bañar? ¿Sabés cuándo? Si no salgo en mi casa me baño yo. ¡Me baño! Si estoy 15 días me baño... ...3 veces. Con 3 veces ya está. Pero seguro. Eso es lo que pensaba yo, ¿o no? No, yo capaz que si ya mañana empiezo, que me bañe mañana y después me bañe cuando termine, antes de salir a la calle y vuelta. ¿Qué te vas a bañar tanto el pido? Si estás todo el día en tu casa. ¡Nah! ¿Vos sabés qué dice Jessy? Que está pero hasta la gente el mami. Bueno, todos estos días han estado vendiendo como para la fiesta, bueno, los rellenos. Y te empezó una vez a desabas... ¿Cuándo no hay ni bosta, culio? ¿Vos entendés? Sí, culio, dice que se están quedando sin cosas, bueno. Está heavy.